Una menor de 13 años murió y cinco jóvenes más resultaron lesionados al borcar la camioneta donde viajaban sobre la carretera Siragüen a la altura de Rancho Mandujanos. El fatal accidente se registró en la madrugada de este viernes cuando el grupo de jóvenes de entre 13 y 17 años viajaban en una camioneta pick-up color blanca doble cabina sobre la mencionada rúa. El chofer perdió el control del volante originando que la unidad se volcara quedando los tripulantes atrapados en el interior. Al lugar arribaron paramédicos de Salvador Escalante quienes de inmediato auxilieron a Ángel Ramiro Z de diecisiete años, Dana Paola V de quince años, Ángel C de diecisiete años y Osiel C de quince años, quienes fueron trasladados a recibir atención médica a un hospital de Pátzcuaro, mientras que el hospital civil de Morelia fue trasladado a petición de su padre Axel P de dieciséis años. En la cabina de la unidad quedó el cuerpo sin vida de la menor de trece años identificada como Miriam C, por lo que elementos de la Procuraduría General de Justicia de el Estado acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las investigaciones para determinar responsabilidades. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.